Hola, muy buenos días amigos y amigas Vamos a dejar ya los Z-Tatop Un grupo genial Y vamos a poner una pequeña broma y risa que he encontrado En los discos que me ha dejado mi amigo Miguel Monzón Álex el Chino Este disco que es... Es un poco de cachondeo, ¿vale? Pero me hacía gracia volverlo A mí se te acordáis quiénes son Fueron muy famosos hace unos cuantos años Esta vaina es un caballo Mi abuela tiene, siempre tiene la razón Tiene gracia, tiene mojón Mi abuelito es especial El chino que está loco y es genial Abuelito, abuelito, abuelito Dame un beso, dame un besito, abuelito ¿Os acordáis quiénes son? Bueno, mirad Enrique y Ana Aquí las tenéis Fíjate los años que han pasado ya Hay que darle alegría al día a día Mi abuelo tiene una raqueta con pedales Mi abuelo tiene un patinete calabón Mi abuelo tiene unos zapatos que hagan solos Bueno, feliz verano para todos Mi abuelo tiene una violeta submarina Mi abuelo tiene un submarino volador Enrique y Ana Mi abuelo tiene un patinete calabón Mi abuelito es especial Pues es que suerte está loco y es genial Abuelito, abuelito, abuelito Dame un beso, dame un besito, abuelito Que hoy estoy de nuevo Abuelito, abuelito Abuelito, abuelito Dame un beso, dame un besito, abuelito Dame un beso Bueno, gente Mañana más Súper gracioso, ¿verdad? Chao Buen fin de semana